¡Qué día! Es perfecto para broncearnos. Tal vez hace demasiado calor. Estoy sudada. Necesito refrescarme. Yo también. Por eso tengo spray. Me va a refrescar. Eso se siente mucho mejor. Necesitaba esto. Oh, se ve bien. Oye, mía, ¿puedes darme un poco? ¿Quieres esto? Lo siento. Se acabó. Mejor suerte la próxima. Oh, eso no es justo. Y este abanico definitivamente me refrescará. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Sirve para uno más? Nunca he sido tan feliz. ¿Puedo ayudarte? Consigue el tuyo. Este es mío. Eres tan mala. Creo que es hora de relajarse. ¿Sabes? Podría usar esto como sombra. Tomaré una siesta. ¿Ah? ¿Mía está dormida? Necesito mi propio abanico. Mejor me pongo a trabajar. Todo lo que necesito es mi bolígrafo 3D. Comenzaré dibujando una forma de salchicha y luego la relleno con líneas. Ahora necesito un poco de blanco. Entonces puedo cambiar a rojo. Reduciré esta parte. Quiero que sea un triángulo. Puedo agregarle puntos negros. Quiero que parezca una sandía. Debo prestar atención a los detalles. Haré un agujero en la punta. Luego colocaré más sandías encima. Quiero construir capas. Pasaré una abrida por los agujeros. Cuando lo abro tengo mi propio abanico. Me está dando hambre. Pero funciona. Esto está ayudando. Esto es justo lo que necesito. ¿Qué opinas? ¿Ah? ¿Todavía está dormida? Lo sé. Es bastante sorprendente. ¿Mía? Muy impresionante. ¿Por qué me estás mirando? Ah, por nada. No te preocupes. Ah, ok. Ese es un look interesante. Wow. Hey, chicas. Leo, estás que ardes. Quiero decir, te ves bien. Es hora de la clásica agitación de cabello. Te ves bien, Claire. Oh, Leo. Dos pueden jugar ese juego. Atrás, mía. Esto está empezando a convertirse en un entrenamiento. Solo ignórala. Oh, tu cara se ve rara. Deberíamos salir algún día, Claire. ¿En serio? Me encantaría. Oh, wow. Somos amigos de sandía. Échale un vistazo. Es el destino. El universo nos está diciendo algo. ¿Qué nos gustará, sandía? Oh, coinciden. Vamos, salgamos de aquí. Oh, adiós, mía. ¿Qué? Espera. ¿Qué dijo sobre mi cara? ¡No! ¡Me veo horrible! Mira todos esos sabrosos bocadillos. Salud. Voy a disfrutarlos. ¿Qué está pasando aquí? Nada de comida chatarra. ¡Ah, mamá! Ponlo en la bolsa. Nunca podemos comer cosas ricas. Y el resto, conocen las reglas. Pero, pero, son tan sabrosos. No me importa. Pueden quedarse con esta plastilina. ¿Eso es todo? Podemos divertirnos con esto. Y me llevo todos estos dulces. Me gusta tu forma de pensar. Daré forma a la arcilla. Ahora voy a empezar a ponerla en capas. Ahora necesito cortar un círculo. Este cono será perfecto. Esto hace que sea mucho más fácil. Puedo deshacerme del exceso de arcilla. Luego usaré un popote para hacer un agujero en el centro. Ahora frotaré el gel polimérico por encima. Esto se ve pegajoso. Antes de que se asiente, agregaré algunas chispas de colores. Puedo dejar esto a un lado. Ahora necesito un rectángulo de arcilla marrón. Presionaré suavemente con la regla. La dividiré en secciones. No necesito presionar mucho. Solo quiero una pequeña muesca. Parece una barra de chocolate. Hice una genial pulsera de dijes. Esto me está dando antojos. Aunque se ve bien, ¿ah? ¡Wow! Eso es increíble. No hice nada. ¿Mamá? ¡Ahí va mi dieta! ¡No me arrepiento de nada! Necesito ver esto. ¡Lo quiero todo! ¡Delicioso! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Se ve tan sabroso! ¡Lo quiero! ¿Qué está pasando? No sé qué me pasó. Debo oírme. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Silencio! ¡Ah! ¡Es otro día maravilloso! Mejor me arreglo. Esto no debería llevar mucho tiempo. ¡Ah! ¡Mi pelo! ¡Es un desastre! ¡Tengo que hacer una llamada! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Vamos, Claire! ¡Ven! ¡Ayuda! ¡Esto es un desastre! Y ahora espero. ¿Te amaste? ¡Oh! ¡Ni siquiera puedo mirar tu cabello! ¡Mírame! ¡Soy un desastre! ¡Siéntate y cállate! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No necesitas ser grosera! ¡Esto es peor de lo que pensaba! ¡Es una etapa 4! ¡Pensé que el cabello tan enredado era un mito! ¡Esto va a ser difícil! ¡Aquí vamos! ¿Qué has hecho? ¡Tenemos que volver a lo básico! ¡No te muevas! ¡Necesitamos un cepillo! ¡No me defraudes! ¡Esto es más difícil de lo que pensaba! ¡Esto va a requerir de toda mi experiencia! ¡Oh no! ¡Está atascado! ¡Mayday! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Era mi cepillo favorito! ¿Está bien? ¡Tengo un respaldo! ¡Tengo fe en ti, cepillo! ¡No! ¡Ahora es personal! ¡Sin piedad! ¿Es necesario? ¡Esto requiere métodos no convencionales! ¿De qué está hecho tu cabello? ¡Huele! ¡No me gusta! ¡No entiendo lo que está pasando! ¡Así es, pelo! ¡Te vas a caer! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Esto es muy vergonzoso! ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¡Nunca tendré un cabello bonito! ¡Tendrás que aceptarlo! ¡Los pájaros se anidarán en esa monstruosidad! ¡Al menos tendrás mascotas! ¡Para! ¡No quería darte ilusiones, pero hay una última opción! ¿Un super peine? ¡Sus poderes son increíbles! ¡Necesito una licencia especial para tenerlo! ¡Míralo! ¡Es hermoso! ¡Algunos dicen que está forjado con lágrimas de unicornios! ¡Debería arreglarlo todo! ¡Por favor! ¡Funciona! ¡Puedo sentir su magia corriendo a través de mí! ¡Es! ¡Se está rompiendo! ¡No! ¡Todos esos pobres unicornios! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Era tan joven! ¡Tenía tanto pelo que alisar! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Lo es! ¡Y vengaré a esos cepillos inocentes! ¡Se te está cayendo el pelo! ¿Alguna vez pensaste en ser calva? ¡Hablemos de esto! ¡Espera! ¡Utiliza esto! ¡No! ¡Quita eso! ¡Alto! ¡Bien! ¡Dámelo! ¡Uf! ¡Qué manera de arruinar mi diversión! Imprimí una imagen de un peine. Dibujaré dentro del peine con el bolígrafo 3D. Solo necesito permanecer dentro de las líneas. Esto es bastante relajante. Cambiaré los colores para el mango. Iré por los bordes de las flores. Este color es tan lindo. Es hora de rellenar las flores. Va a ser el mejor cepillo de todos los tiempos. ¡Se verá tan bonito! Solo espero que funcione. Esta es la última flor. Ahora agregar los detalles. ¡Wow! ¡Míralo! ¡Estoy impresionada! ¡Peinemos ese cabello! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Deseame suerte! Eso se siente bien. Se desliza por su cabello. ¡Te ves impresionante! ¡Eres una maga con ese cepillo! ¡Parece que tengo un nuevo favorito! Esto se convertirá en leyenda. Tengo que irme. ¡Adiós! Eso fue un poco dramático. ¿Cómo puedo agradecerle? No. Deja mi tequito en paz. ¡Hola, abuelita! Oh, ¿por qué tienes los dientes en un vaso? Eso es un poco extraño. Quiero decir, ¿cómo comes? Espera un segundo. ¿Es el cumpleaños de la abuela? No tengo regalo para ella. ¿Qué voy a hacer? Necesito pensar en algo. Ella siempre deja caer su teléfono. Quiero decir, mira esta funda. Está toda rayada y gastada. Necesito ser rápida. Y tengo una gran idea. A ella le va a encantar. Mejor me pongo a trabajar. Será increíble. Pero será maravilloso. ¿Qué usaré para decorarla? Este es difícil. Lo tengo. Este teclado me ha dado algo de inspiración. Comenzaré con un poco de resina epoxi transparente. Luego agregaré un poco de brillo. Usaré diferentes colores para un efecto más llamativo. Ahora los mezclaré. Antes de que se endurezca la resina, le pegaré las teclas. Me aseguraré de no tapar la lente. ¡Qué gran siesta! Bueno, es hora de levantarse. Me pondré las gafas. ¡Guau! Puedo ver. No puedo olvidar mis dientes. Tengo que tener una hermosa sonrisa. Siempre disfruto esta parte. Estas pantuflas son muy cómodas. ¡Hola, Claire! Tengo una sorpresa para ti. ¡Oh! ¡Muy elegante! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, querida! ¡Eso duele! Eres una buena chica y muy artística. ¡Me comeré tu pastel! Deja algo para mí. ¡Qué regalo tan lindo! ¡Oh! Tengo un correo electrónico. ¿No es lindo? ¿Me pregunto de quién es? ¡Oh! ¡Eso no parece correcto! Espera un minuto. Mi funda de teléfono. Ya sabes, la intención es lo que cuenta. ¡Hola, Hoggie! Vine para la fiesta. Tengo un mini Hoggie y Woggie. Puedes entrar. Está bien. Adelante. ¡Hola! ¿Qué está sucediendo? Mira mi bolso. ¡Entra! Esto es muy emocionante. ¡Wow! ¡Vamos de fiesta! Estaré con ustedes, chicos. ¿No te falta algo? Es una fiesta de Hoggie y Woggie. Pero no tengo un Hoggie y Woggie. Entonces no puedes entrar. Ya sé. Tengo mi bolígrafo 3D. Esto nunca me decepciona. Comenzaré dibujando una línea curva. Luego construiré capas. Esta será la capa de Hoggie y Woggie. Está empezando a tomar forma. Dejaré espacio para los ojos. Esta es la última parte de su pelaje. Ahora puedo rellenar los ojos. Estoy tan feliz con esto. Usaré rojo para los labios. Me pregunto qué tono de lápiz labial usa. La boca está casi terminada. No puedo olvidarme de sus dientes. Eso es todo. Terminé. ¿Qué tal? Bastante lindo, ¿eh? ¿Ahora puedo entrar a la fiesta? Lo sabes. Sí, funcionó. Lo hiciste. Esta es la mejor fiesta del mundo. No quiero que termine. Me encanta esta canción. Oh, sí. Mira estos movimientos. Perfecto. Liam, la merienda está lista. Sé que las naranjas son tus favoritas. No. No antes de lavarnos las manos. Conoces las reglas. Están limpias, ¿ok? Oye. Manos al lavabo. Bien. Esto es ridículo. Pero si quiere manos limpias. Bien. Estoy usando mucho jabón, mamá. Oh, oh. Esta cosa está resbaladiza. Oye. No puedo agarrarlo. Bien. No, olvídalo. Ya están limpias, ¿ves? Tengo tanta hambre. Oh, quédate ahí. Hora de orinar. Oh, no. ¡Lian! Ah. ¿Qué hice ahora? Casi me caigo de cabeza. El jabón. ¿Qué está haciendo aquí abajo? Es como si le hubieran crecido piernas o algo así. Vamos, quédate ahí arriba. Espera un momento. Creo que tengo una idea. Un polígrafo 3D puede ayudar a mantener tu jabón en un solo lugar. ¿Ves todos estos garabatos? Se mantendrán en el jabón por ti. Dibujándolos directamente en el jabón se consigue la forma perfecta. Pero aún no hemos terminado. Usa el polígrafo para colorear esta ilustración. Nosotros escogimos un unicornio. Usa diferentes colores para hacerlo más dinámico. Solo debes soltar el filamento de color con movimientos de ida y vuelta. ¡Y voilà! Un unicornio. Mira esta adorable jabonera. Ponlo adentro. Y encaja muy bien. Bien hecho. No te quitaré los ojos de encima. Hola, David. ¿Ves algo que te guste? Hay mucho para elegir. Me gusta esto. ¡Guau! Estos son tan bonitos. Pero no creo que pueda comprar nada. Me iré. Adiós. Tal vez debería ser mis propias joyas. Tengo todo lo que necesito aquí. Echemos un vistazo. Esto será útil. Enhebraré las cuentas en el hilo. Esto es más complicado de lo que pensaba. ¡Casi! ¡Vamos! Lo logré. Ahora lo ataré. Intentémoslo de nuevo. Estoy bastante contenta con esto. Es algo pequeño. Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano. Ok. Eso no funcionará. Tendré que estirarlo. ¡No! ¡Otra vez no! Esto es tan molesto. ¡Ya está! Estúpida pulsera. Solo quería algo bonito para ponerme. ¿De dónde salieron estos limones? ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Hay muchos! Esto me da una idea. Si te gustan las frutas y las joyas, te encantará esto. Corta un limón en rodajas. Cuidado con los dedos. Coloca las rodajas en una bandeja de horno y mételas en un horno caliente. Cocina los limones hasta que se hayan secado así. Pero estos no son para comer. Luego llena un recipiente de cristal líquido. Usa una brocheta de madera para sumergir el limón en el cristal líquido. Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo y deja que el exceso de líquido caiga. Coloca un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta. Haz lo mismo con otras rodajas. ¡Guau! ¡Me encantan! La madre naturaleza estaría orgullosa. Hora de que gane algo de dinero. ¡Estoy abierta al negocio! ¿Qué te parece? ¡Me encantan! ¡Me llevaré un par! ¡Aquí tienes! ¡Hola, Abba! ¡Me encantan tus aretes! ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡En verdad quería esto! ¡Son tan lindos! ¡Ah! ¿Ya casi has terminado? Sí, ya está casi listo. ¡Qué bien! ¡Espera! Mi madre se enojará cuando vea este tatuaje. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué? Perdón, me estoy volviendo loca. Bien, respiraciones profundas. Gracias. Espera un momento. Creo que tengo una idea. Consigue un molde de goma como este y rellénalo con gominolas de colores. Elige un montón de tonos diferentes. Ponlos alrededor de toda la banda. Luego vierte cuidadosamente resina epóxica sobre los osos. Y llénalo hasta arriba. Está listo para ser usado. ¿Y no es lo más bonito? Y cubre mi tatuaje perfectamente. Todo bien. ¿Lo estás cubriendo? Como sea. Betty, estás en casa. Hola, mamá. ¿Un tatuaje? Ese es pequeño comparado con el mío. ¿Lo ves? ¡Uy! ¡Eres la mejor! ¡De tal madre, tal hija! Como puedes ver, tenemos flores hermosas. Tu trabajo... ¡Oh! Lo siento. Como te decía, tú debes cuidarlas. ¡Ay, qué bonito! ¡Es tan tierna! ¡Ups! ¡Oh! Estuvo cerca. ¿Me escuchas? Bueno. Sígueme. La regadera está allí. Vaya, qué responsabilidad. Parece muy fácil. No las riegues demasiado. Entiendo. ¡Ay, no! Mira este lío. Límpialo. ¡Claro! Puede contar conmigo. ¿Qué tenemos aquí? Limpia esta maceta. ¡Ups! ¿Y respira? Lo siento mucho. Intento esforzarme. No se ve bien. Pero puedo mejorarlo. No debo tirar la maceta. Solo toma un bolígrafo 3D. Dibuja sobre la maceta. Aplica el plástico al borde. No pierdas ningún punto. Ya casi. Hecho esto, haz un hilo en cada lado. Queremos unir ambos. ¡Perfecto! Dibuja líneas a través de la maceta. Empieza a llenarla. Puede tardar, pero lo valdrá. No dejes grandes espacios. Rellena las grietas con el lápiz 3D. Así la grieta no crece y la unión será mejor. Ahora pondré color. ¡Qué diferencia! ¡Mire! ¡Oh! ¡Es hermoso! No rompas nada más. Entiendo. ¡Lo siento! ¡A limpiar un poco! Un momento. ¡Ay, no! ¡Cuánto desorden! ¡Revisaré mi joyero! ¡Ay! ¡Está enredado! Pues tendré que ordenar. ¡Hola! ¿Cómo estás? No muy bien. Mis joyas son un desastre. ¡Ay, qué mal! Al menos puedo hacerte compañía. Oye, pon tu mano así. Gracias. Colgaré esto en tus dedos. ¡Wow! Sí que tienes muchas joyas. Tienes que organizarlas mejor. ¡El bolígrafo 3D! Dibujaré un óvalo. Y después pondré más y más capas. No pares. Sigue así. ¡Perfecto! Y ahora unos círculos arriba. Les daré forma. Sigue dando vueltas. ¡Genial! Este ya está. Y ahora el segundo. ¡Perfecto! Terminé el último. ¡Wow! Esta mano quedó increíble. ¡Oye! Mira lo que hice para ti. ¿Lo ves? Tus joyas estarán geniales. ¡Wow! ¡Asombroso! Podré dejar mis joyas aquí. ¡Y es divertido! ¡Mucho mejor! ¡Ese fue un muy buen sueño! Nada como unas buenas canciones para despertarme. ¿Hola? ¡Oye! ¡Oye! ¡Me encanta esta canción! ¡Me hace querer bailar! ¡Ya ha vestido! ¡Yujú! ¡Estoy listo para afrontar el día! ¡Así es como se hace! ¡Zapatos, por favor! ¡Oh, sí! ¡No se preocupen por la caminata! ¡Me da más tiempo para mover el esqueleto! ¡Ah! ¿Hueles eso? ¡Es la naturaleza, nena! ¡Oye! ¡Es Lian! ¡Qué onda! ¡Ava! ¡Hola! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, Lian! ¡No! ¿Por qué está agitándose así? ¡Lian! ¡Detente! ¡El plátano! ¡No lo ve para nada, Ozzy! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Todo bien! ¡Nada puede frenar estos pasos! ¡Pensándolo bien! ¡Ay, hombre! ¡Mis auriculares! Supongo que ahí terminó mi buen rato. Ahora, ¿qué escucharé? Estas cosas tienen unos bajos geniales comparados con estos. A menos que pueda hacer mi propio par genial. Y todo lo que necesito es este bolígrafo 3D. Ahora es el momento de rellenar la forma. Continúa línea por línea. Luego coloca esta pieza. Usa el bolígrafo para ayudar a que se peguen. Y una vez que esté todo seco, pega todas las piezas que has hecho. Pega esto ahí. ¡Tarán! Eso es bien asegurado. ¿Lian? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Mira a estos! He recuperado mi ritmo, ¿ves? ¡Nos vemos luego! Debería estar en un anuncio de champú. ¡Qué buen baño! ¡Y encontré esta concha! ¡Mmm! ¡Lo sé! ¡Será el regalo perfecto! Convirtamos esta concha en algo especial. Empieza por pintar la concha con pintura azul. Asegúrate de que no falte ningún punto. Después deja que la pintura se seque. Luego necesitaremos pintura dorada. Añade una pequeña franja de pintura dorada alrededor del borde de la concha. Así. Toma algo de alambre y usa unas pinzas para doblarlo hacia atrás. ¿Quieres crear un pequeño bucle en el alambre? Haz un hoyo en la concha y pasa el alambre por él. Añade una cuenta decorativa al alambre. Luego usa las pinzas para doblar el alambre hacia atrás. No queremos que la cuenca se caiga. Ahora toma otro trozo de alambre y envuélvelo alrededor de la concha. Sigue enrollándolo alrededor de la concha. Así tendrás algo como esto. Una vez hecho esto, presiona el alambre en la parte posterior de la concha. Luego añade una cadena. Ahora puedes llevar siempre una parte del océano contigo. Hola, ¿puedo sentarme aquí? ¿Cómo estás? Oh, hola. Me fijé en ti desde el otro lado de la playa. Quería darte esto. ¿En serio? ¿Para mí? Te quedará muy bien. Espero que te guste. Es precioso. Así que esperaba que pudiéramos salir más tarde. Tal vez comer algo. Eso sería encantador. No puedo esperar. ¿Ese es mi collar? ¿De dónde lo sacaste? Debo irme. ¡Hombres! ¡Ups! Me voy por aquí. Un pequeño aplauso. Nunca pasa de moda. Mira todo esto. ¿Esposas? ¡Caramba! ¡Oh! Oh, no quiero esto por aquí, por cierto. No recuerdo haber comprado esto. ¿Adentro? ¿Ese esmalte de uñas? No lo necesito. Oh, eso es bueno para esta caja. Todo listo. Oh, ¿qué ha muerto aquí? Ah, esa siesta fue refrescante. ¿Más cosas? ¡Qué bonito! Pero necesito más. ¿Qué hay en este chico malo? ¡Uy! Sí, claro. ¿Esmalte de uñas? Definitivamente podría usar algo de esto. Hora de la manicura. Pero no del tipo del que estás acostumbrada. Esta vez estamos decorando los dedos. ¿Ves esa franja de pintura? Déjala reposar y secar. Y ponla bajo la luz ultravioleta. No debería llevar mucho tiempo. Quítala y pasa a la parte divertida. La decoración. Lo mejor es un pincel fino como este. ¿No es este en un corazón tan adorable? Puede llevar un minuto, pero merecerá la pena. ¿Lo ves? Ahora tienes un nuevo anillo o dos. Respira por la boca. Oh, tan fabuloso. Esos anillos son muy bonitos. ¿Estos? Pagaré por ellos. Tú primero. Tú. Ok, bien. Sí. Soy rica. Puedo lavarlos. ¿Qué? ¿Quieren más anillos? ¡Qué gran siesta! Oye, es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! Debe estar por aquí. ¡Mis decoraciones! Quiero un ambiente festivo. Hmm, algo no está bien. Oye, ¿qué tal, amiga? Tengo una sorpresa para ti. Cierra tus ojos. ¿Eh? Ciérralos. ¡Tarán! ¿Un globo? ¿Para mí? Es... ¡Es maravilloso! Bueno, es un día especial. Lo pondré en la pared. Pero tengo una idea. Mi bolígrafo 3D. Mira esto. Infla un globo y dibuja en torno a él. Crea varios bucles. Gira el globo hasta que esté cubierto. Hecho esto, toma tijeras y corta el extremo del globo. Una vez desinflado, sácalo suavemente. Coloca luces dentro. Tendremos luces de fiesta. Las colgaré aquí. Se ve acogedor. ¡Lo amo! Mejor que el fuego de la basura. ¡Celebremos! Me desharé de este lío. Tengo los vasos. Pondré el ambiente. Falta un pastel. ¡Hora de mi deseo! ¿Ah? ¿Qué pasó? Es el viento. Ok, solo es el clima. Hable muy pronto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Lista para la fiesta griega! Creo que me faltan joyas. No, esto no servirá. ¿Estrellas? No, tampoco combinan. ¿Qué hay de este collar? ¡Ay, olvídenlo! ¡Oye, te ves increíble! ¡Mira mi joya! ¡Guau, es preciosa! Yo solo tengo estas cosas. No combinan nada con mi atuendo. ¡Oh! Bueno, yo puedo ayudarte. Bolígrafo 3D al rescate. Usaré el busto de Nefertiti como modelo. Ok, ahora iré por aquí. ¿Lo ven? Es una hoja. Pasemos a la próxima. ¡Se ven increíbles! Ok, terminé la última. ¿Ves? Logramos algo excelente. ¡Gracias! Es lo que deseaba. Faltar a clases fue una gran decisión. ¿Qué estás viendo? Oye, ¿me das uno? Ahora no. Oh, lo siento. Aquí tienes. Adoro los amarillos. Están blandos. ¿Cuándo? Ah, ¿mía? ¿Qué? Uno más. De acuerdo, pero es el último. Genial. Oye, mía. ¿Y ahora qué? Quiero más. ¿Con que no te gusta compartir, ah? Tal vez pueda arreglarlo. Genial. Aquí voy. Dame esos ositos. Suéltalos. Jamás. Soy una genio. No puedo creer que hayas hecho eso. Esperen. ¿Cómo los pegaste a tu mano? Ya sé. Ya regreso. Mmm, delicioso. Necesito un par de cosas. ¿Quieres ver qué voy a hacer? Mete este osito al molde de silicona. Mételo bien. Agrega varios más alrededor del brazalete. Agrega varios más alrededor del brazalete. Yo elegí los colores del arco iris. Agrega resina sobre los osos. Pásala lentamente sobre cada uno. Una vez que termines, a esperar. Llegó un nuevo día. O sea que mi brazalete ya está listo. Solo quítalo del molde de silicona. Se endureció completamente. ¿Lo ves? Entra en mi muñeca a la perfección. Ven con mamá. Ah. ¿Te gusta? ¡Uh! ¿De dónde los sacaste? ¿Esos son ositos de goma? Basta de preguntas. Oh, vamos. ¿Sabes qué? Quédatelos. ¿En serio? Sí. Son tuyos. Es el mejor día de mi vida. Estoy de acuerdo. Oh. Miren esas caracolas. Quiero la blanca de ahí. Tú vendrás a casa conmigo. Y está aún más asombrosa. Oh. Palsa. Eres muy hermosa. Supongo que tenemos el mismo gusto. Oh, vaya. Esta caracola debe tener poderes especiales. Me llevó hasta mi alma gemela. Sí. Te atesoraré por siempre jamás. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Qué belleza! Hola, Olivia. ¿Qué estás? Oh. Esas cosas están llenas de mugre. En fin. ¡Mía! ¡No! ¡Y caracola! Oh. Fue un accidente. Debería darte vergüenza. Mi vida amorosa se terminó. Tranquila. Jamás. ¿Qué es eso de ahí? Ya sé. Podré arreglar la caracola. Miren y aprendan. Con todos los fragmentos por aquí. No se verán así por mucho tiempo. Toma dos vasos transparentes de plástico y agrega un poco de resina. Una vez que termines con uno, pasa al otro. Perfecto. Llegamos a la parte divertida. Hora del color. Solo necesitaremos un par de gotas. Puedes lograr mucho con solo un poco. Solo debo mezclarlo bien. Ahora usaremos estos globos. Y no, aún no están enlados. ¿Ves lo elástico que son? Usaremos eso a nuestro favor. ¿Listo para ver cómo transformo la caracola? Solo agrega los fragmentos de A1. Te llevará un momento, pero valdrá la pena. Toma varios mondadientes y usa uno para atravesar el borde del globo. Tal vez debas usar un poco de fuerza. Una vez que hayas puesto dos, podrás apoyarlos sobre estos vasos. Hora de la resina de colores. Sírvela lentamente para que entre por el agujero. Una vez que los llenes, esperaremos. ¿Quieres ver el resultado? Te encantará. Pendientes de caracola. ¿No son fantásticos? Oh, lindo. ¿Qué es eso? Tus nuevos pendientes, claro. Son increíbles. Son mucho más especiales así. ¿No crees? Eres la mejor, Mía. Buscar el mejor filtro no es fácil. Sonríe. Vaya, este lugar es genial. Hola, chicas. ¿Trajiste tu sombrero? Ah, de hecho, sí. ¿No es bonito? Oh, merece unas fotos. Etiquétame, ¿sí? No sabía que debíamos traer sombreros. ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que es mi día de suerte. ¿Ah? Pero, ¿qué? ¿Estás bien? Perdiste la cabeza. ¿Por qué me miran así? No llores, Olivia. Toma, quédatelo. Gracias. Tiene que haber una mejor alternativa. Ya sé. Apoya la sandía en una superficie y toma tu pistola de pegamento. Comienza desde la parte superior. Dibuja un buen punto y baja por el costado. Una vez que se vea así, podrás llenar los espacios vacíos. Haz las secciones de una por vez. Intenta no dejar espacios libres. Ahora dibuja otra línea aquí abajo y otra aquí. ¡Conéctalas! Píntalas como hiciste antes. Tienes que dar toda la vuelta. Estas líneas son puramente decorativas. Pon puntos negros sobre rojo. ¿Ya se te hace familiar? Te daré una pista. Está inspirado en la sandía. Son semillas, ¿lo ves? Hora de probarlo. Dijiste que querías un sombrero, ¿no? Bueno, te hice un modelo único. ¿Te gusta? ¡Guau! Debo fotografiar eso. ¡Está tan feliz! Todas publicaremos una foto de ti. No podría ser más bonita. ¡Adorable! ¡Vaya! Esta fiesta es fantástica. ¡Mira estas luces increíbles! Oye, no tan rápido. Compórtate como yo. ¡Oh, cielos! ¿Ese es Kevin? ¡Hola! ¿Qué clase de bocadillos tenemos aquí? ¿Olivia? ¿A dónde se fue? ¡Olivia! ¡Olivia! ¿Ah? Oh, está bien. ¿Dónde estás? Estaba junto a la comida. ¡Oh! Gracias al cielo. No puedo volver a perderte. Necesito algo brillante como esas estrellas. Toma un palito de paleta como esta. Y la brillantina más bonita que encuentres. Mientras más brille mejor. Después busca un poco de resina. Necesitarás una buena cantidad. Sírvela en un vaso de plástico. Pero no tanta. Agrega la brillantina. Mézclalas con un palito. ¿Ves cómo se vuelve espesa? Es hora de dejarla reposar. Mientras tanto, busca un contenedor de plástico como este. Y sirve la mezcla con cuidado. Un consejo. Mientras más despacio lo hagas, menos ensuciarás. Ahora a esperar. Listo para salir del molde. Es como plástico, ¿lo ves? Ponlo en una cadena y habrás terminado. Me quedó muy bonito, ¿no crees? Hora de dárselo a Olivia. Ven. ¡Guau! Brilla como una estrella. Ahora no volveré a perderte. ¡Nos vemos! Es mi canción favorita. ¡Oh, hola! ¡Woohoo! Creo que aún puedo verla. ¡Esperen! ¡No! ¡Se fue! ¡Oh, no! ¡Oh! Creo que veo algo. ¡Está brillando! ¡La veo! ¡Olivia! ¿De dónde sacaste ese trapeador? No importa. ¡Qué bueno que te encontré! No puedo creer que casi te pierdo. Toma. Se te cayó. Oh, gracias. Ah, mucho mejor. ¡Ah! Si tú eres Olivia, ¿quién eres tú? Lo lamento mucho. Estás loca. Se acabó. No volverás a alejarte de mí. Todos necesitamos un poco de joyería en nuestras vidas, pero no tiene por qué ser caro. Solo necesitas usar tu imaginación. ¿Cuál fue tu manualidad favorita? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!